El gobierno hondureño efectuó millonarios pagos a los generadores de energía y a bancos privados para estabilizar las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. De acuerdo con Wilfredo Cerrato, quien es el secretario de Finanzas, a los generadores de energía se les pagó alrededor de 6.560 millones de lempiras. El funcionario señaló que ese pago corresponde al capital vencido del periodo 2014 a 2016 y que fue auditada por la firma PricewaterhouseCoppers. La factura de generación de febrero tiene fecha de pago de 15 de abril, o sea, 45 días después de emitida. Cerrato dijo que con los generadores privados de energía no hay atrasos. También la Secretaría de Finanzas pagó un monto de 3.530 millones de lempiras a los bancos, los que correspondían a capital atrasado.